...inhibe a la hora de descargar toda su verba furibunda contra tan popular deporte. Es que doña Aedu, todo lo que sea de gusto masivo, le dice a la barba candado, le dice. Yo te diría que en un 80% la gente está en contra de la lista... ...y en contra de la decisión del técnico Sabela para... ...y en el... ...en el tema Tevez, ¿no? Es verifico, ¿no? Fue jugador de Puebla en algún momento muy representado, sinceramente. Pero después en la selección tampoco es que la rompió, la descoció y está dejando afuera a un campeón del mundo. No, 2011, Copa América, partido contra Uruguay, patea el penal... ...y lo erró, y además en ese campeonato jugó gordo. Estaba con unos... Estaba gordo, estaba gordo. ¡Como los policías que están afuera, mierda! Maradona en la selección fue lo mejor y lo peor. Lo peor es cuando se drogó y nos eliminaron. Y contacto con la falopa de droga, ¿no? Aparentemente alguien hizo un rap. Ay, no es rap, es cumbia. Es cumbia. Aparece alguien que te aprovecha y te hace un tema musical. ¿Quién eres vos? Juan Ramón. Sabela, rescatate y tráelo al TV. Y tráelo al TV. Y está jugando de la vacancia. Sacale que es gratis, un payaso gratis. Que el TV para el Aquino. Muera, muera en todo. Hoy toma vino en tinto, hoy toma vino en tinto. En casto. Si no sabes ni hablar, brutos. Sabela, rescatate. ¿Hace falta hablar así? Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. La selección. Es el estilo. Es el estilo. Es el estilo. Sabela. Es muy bueno y nos va a dar más dinero para comprar alta llanta. Alta llanta. Pero la pesimista visión del diminuto periodista respecto del destino futbolístico de Argentina en el Mundial de Brasil apenas comenzó. ¿Querían mala onda? Acá tienen para hacer dulce y empacharse. ¿Cuál es el pensamiento más íntimo del seleccionador argentino? Del señor, ¿cómo le dicen? ¿Pachorra? Pachorra le decían cuando jugaba. Pachorra. Eso fue hace 45 años. Por eso. Acá es la última edición. Una, considerada una revista pujera. Una muy buena revista. No lo puedo creer. Muy bien hecho. Muy buenas. La Garganta Profunda. Con muy buen... La Garganta Profunda. Con, con, con... Creo que se equivocó, creo, creo. Seguimos entonces leyendo Garganta Poderosa. Yo dije Garganta Profunda, no, esa es la película porno. Hay que tener control en el sexo. La Garganta, ¿no? La Garganta Profunda. Sí, no te rías. No sé. Te iba a decir, pero... No me quedé callada. Pero es la Garganta Poderosa, ¿no? La Garganta Profunda. ¿Cómo? No es la Garganta, la Garganta. La Garganta. La Garganta. La Garganta. La Garganta. La Garganta Profunda, conozco a otra amiga mía que le dice. Te lo digo la verdad. Pero a ver, el concepto de el Mundial según Sabela, ¿no? No. Siempre se dice que hay que dejar todo en un Mundial, pero ¿hay que dejar todo en un Mundial? Obvio. Es un boludo. ¿Qué dice el DT de la Argentina? No lo dices. Mi parecer es que no. Aunque el Mundial sea la máxima expresión internacional en el fútbol, para nosotros es una pasión. No se entiende lo que vos hablás. Creo que vale la pena lograr que los jugadores se brinden al máximo en un Mundial. Muy bien. Está muy bien. Coma, pone acá Dada. Pero sabiendo que el fin no justifica a los medios. Muy bien, muy bien. La Gran Bielsa. Muy bien. Yo es tan chicanero, pero mal. En el manual del fracasado de Bielsa, que le contó a los chicos, pobre, a los chicos del colegio, le contó. Los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con los fracasos. Es una cosa paranojal. Los momentos de mi vida en los que yo he empeorado tienen que ver con el éxito. O sea, el tipo empeora cuando le va bien. Y le va bárbaro cuando le va mal. Es una cosa impresionante lo que es el manual del perdedor. Me parece que es una forma de decir, hay que dar el máximo, pero no usar esa frase de dejarlo todo. ¿Qué es dejarlo todo? Garrote, garrote, garrote. Es una frase futbolera que en realidad no tiene mucho, nunca dejas todo, pero si dejas todo no dejas nada, digamos. No tiene, ¿cómo? ¿Qué significado? Yo no sé. No te queda nada. ¿Vos considerás que en el mundial no hay que dejar todo? No, es que está diciendo lo mismo con otras palabras. Hay que ir a pasear. No, está diciendo lo mismo con otras palabras, no quiere caer en el lugar común. Hay que hacer la Gran Verón. Contra Inglaterra, tenés que salir a comerte los chicos cruz. Es muy tentador, admito que sí. Pero no pudo haber tenido un mal partido. No, contra Inglaterra no. No, es cierto, hay que ir a Ipanema, conocer el pan de azúcar, ir al Cristo, que la selección en realidad vaya a la playa. No, la costumbre es otra. Que haga un pulvito ahí. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? Y después si vas al estadio a enfrentarte con España y jugás un ratito. No, no, no. Muy bien. Dar lo máximo. No, la filosofía bielsa. Pero no es solo filosofía bielsa. La filosofía bielsa. Es una filosofía de vida, Eduardo. De vida. Claro. No entender que es una guerra el fútbol, de que el mundial es lo más importante. Nadie dice que es una guerra. Pero a veces cuando se usa el concepto... Pero Eduardo, cuando se usa el concepto, dejando todo... Estos tipos son profesionales, viejo. ¿Eh? Pero usted cree que Pachorra Isabela quiere ir a qué? ¿A perder? ¡Claro, bludo! Y parece que quiere ir a pasear. Antes de ir a la pausa. ¿Vive para esto? Sí, vive para esto, sí. Viven para sanatear. Lo que me duele es que no me crean. Ahí dice... Un can... Abajo. Un candidato... No puedo nombrar uno solo. España. ¡Ah, chibulí, chibulí, chibulí! Brasil. Muchas gracias. Y Alemania. ¡Chao! ¡Ah! Argentina no lo pone. Y es el técnico argentino, ¿eh? ¿Vos te miras, tenés adentro? En fin, a no calentarse por las prematuras críticas del jefumbroso conductor. Acordémonos de cómo él mismo confesaba que lo suyo no es la pelota. Yo creo que Bergoglio tiene menos chances que yo, él de ser papa y yo ser el día de Boca. ¡Qué pena, bella! ¡Qué pena, bella! ¿Qué haces, Boca? ¡Me cantaste! ¿Qué haces, gato, zoatológico, papita, bonico, bono, bono?